La Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez dio orden de allanamiento en la ciudad de Cañada de Gómez, la cual tuvo resultados positivos y un detenido. Agencia de Investigación Criminal. En la prosecución de una pesquisa en la que interviene la justicia de excepción, en cuyo marco recientemente se llevaron a cabo diversos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Cañada de Gómez, en la víspera de la fecha, se hizo presente en ese tejido urbano una comisión de la Agencia de Investigación Criminal Región 2 de Rosario, logrando la detención e incomunicación de un ciudadano mayor de edad, quien resultare ser uno de los principales investigados. Es menester poner en relieve además que los efectivos actuantes lograron proceder al secuestro de 67 dosis de LSD, que el justiciable poseía entre sus prendas. Vale señalar que el causante fue trasladado a la ciudad de Rosario, quedando alojado en instalaciones policiales a disposición del órgano jurisdiccional competente. En último término es dable referenciar que el personal de comisaría segunda de esta unidad de destino, en la oportunidad del caso, brindó la cooperación requerida por parte de sus pares de Agencia de Investigación Criminal de Rosario.